¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Crudeando con Moni. El día de hoy haremos dos bebidas con whisky y mermeladas, pero antes un anuncio de Moni Sobria. El abuso en el consumo de este producto es no sirve para la salud. Si toma no maneje, todo con medida. Quédate en casa y lávate las manos. Nuestro primero día es un whisky sour de moras. Vamos a necesitar jarabe natural, whisky, licor de naranja o triple sec, un poco de jugo de limón, cáscara de naranja y mermelada de moras. Primero vamos a colocar todos nuestros ingredientes en un shaker con hielo. Si no tienen, podemos utilizar un termo con tapa rosca. Whisky Triple sec o licor de naranja Un poco de jarabe natural Jugo de limón Y dos cucharadas de mermelada de moras. Vamos a tapar y agitar. Vamos a decorar con una cáscara de naranja Y listo, tenemos nuestro whisky sour de moras. Nuestra siguiente vida es un whisky sour de naranja. Vamos a necesitar jarabe natural, whisky, miel maple, jugo de limón, jugo de naranja, mermelada de naranja, clara de huevo y unas hojas de romero. Primero vamos a agregar estos ingredientes en nuestro shaker con hielos. Un poco de whisky Carabe natural Dos cucharadas de mermelada Y el jugo de limón Y unas hojas de romero Vamos a tapar muy bien y agitar por 10 segundos. Una vez fría vamos a vaciar nuestra mezcla en un vaso tamaño old fashion con hielos, con ayuda de un colador. A continuación vamos a vaciar nuestros demás ingredientes en el shaker. Miel maple Jugo de naranja Y la clara de huevo Vamos a tapar bien y agitar hasta generar una consistencia espumosa. Una vez agitado bien vamos a vaciar nuestra mezcla en el vaso old fashion. Y vamos a decorar con una hoja de romero. Y listo, tenemos nuestro whisky sour de naranja. Y con esto terminamos. Este fue el whisky sour de naranja y este el whisky sour de moras. Si les gustó mi video por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Espero sigan disfrutando esta cuarentena y los espero el próximo jueves con más recetas.